qué tal mi gente de youtube el día de hoy estamos con los amigos de reptiles y vamos a cubrir un pequeño eventito que va a ser muy sencillo básicamente va a ser escoltar a una niña en su cumpleaños y pues estamos esperando que se terminen de formar para poder salir y pues ya se ve toda la bandita de reptiles y unos amigos más y creo que estamos todos arrancamos motores así que quédense con nosotros disfruten del vídeo y nos vemos más adelantito y así y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Bien mis amigos, pues ya llegamos aquí a la iglesia. Vamos a esperar a que salga la niña y pues ya. ¡Suscríbete al canal! Y bien mis amigos, pues ahí va nuestra festejada del día de hoy. Y nosotros nos ponemos en marcha. Y ahí va nuestra pequeña amiguita. Nos vamos a llevarla a llevarla al salón para festejar su fiesta. Y pues solamente vamos a servir como escolta, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya llegamos al salón. ¡Suscríbete al canal! Y ya llegamos al salón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video